La reliquia de Santa Clara fue venerada por los feligreses en el monasterio que lleva su nombre en Lima, un acto tradicional que se acostumbra a realizar cada 11 de agosto al celebrarse su fiesta. Feligreses de diferentes zonas de Lima veneraron la reliquia de Santa Clara de Asís al celebrarse su fiesta. Dentro de una custodia se conserva una partícula del hueso del dedo de la patrona de la televisión. Uno de los tesoros que guarda la orden de las hermanas de Santa Clara en su monasterio en Barrios Altos, cercado de Lima. Es venerado por todas las personas que conocen y desean seguir su ejemplo de ella por la humildad, por la fraternidad y por la sencillez que tiene Santa Clara. Se desconoce aún el año en que llegó la reliquia a nuestra ciudad capital. Otros huesos de la santa también fueron repartidos en algunos monasterios de las hermanas de Santa Clara en el mundo. El cuerpo de esta santa descansa en la cripta de la basílica que lleva su nombre en la ciudad de Italia, donde es originaria. A ejemplo nuestro padre San Francisco, ella vivió el evangelio completo, entonces su cuerpo entero veneran en Asís, en Proto Monasterio. La reliquia fue expuesta en la iglesia del monasterio de las hermanas de Santa Clara, ubicada en Barrios Altos. Quienes se identifican con Santa Clara de Asís, podrán venerarla cada 11 de agosto, día de su fiesta. Esta santa es un testimonio vivo del amor de Jesucristo, que continúa vigente aún en estos tiempos. Gracias. 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 Gracias.